Bienvenidos amigos de Automundo, soy Germán Botero y desde los Estados Unidos les voy a presentar hoy este último modelo Mercedes-Benz, la clase S. Este se llama un S580, es un modelo nuevo que vamos a ver ahora. Bueno, así como es de lindo, de fino, de seguro y estilizado, es de costoso. Este carro en los Estados Unidos vale $148,385. Mercedes-Benz fue pionero en, por ejemplo, crear estos pretensionadores de los cinturones de seguridad, en los cuales cuando usted tiene una frenada muy fuerte o hay un accidente inminente, el auto automáticamente pretensiona el cinturón para evitar que en el momento del accidente se haga daño con el mismo cinturón, o sea, los aprieta y los sujeta al piloto y a sus ocupantes en su sitio. De la misma manera fueron pioneros también con esto del control de crucero, que simplemente con este botón en el timón, usted lo pone para que viaje, por ejemplo, a 100 kilómetros por hora y él, de acuerdo al tráfico, al frente, si el tráfico frente suyo disminuye la velocidad, el auto lo hace. Es más, frena automáticamente. Mercedes es Mercedes. Estos Mercedes S siempre han sido catalogados los autos más lujosos del mundo. Desde 1965, reemplazando los pontones que les decían que eran sedanes, pero no tan grandes, ya evolucionó a un auto mucho más grande, mucho más prestigioso, usado pues por las embajadas, los jefes de Estado, todas esas personas muy importantes. Y en el mercado americano, así como europeo y mundial, se volvió en algo muy especial para todos aquellos que querían tener lo mejor. Y aquí lo vemos en su esplendor. Imagínense, ya las ruedas son de 20 pulgadas, frenos de disco perforados, o sea, como si fuera de competencia, básicamente. Esto es el Mercedes S580 4MATIC. 4MATIC le llaman porque es tracción en las cuatro ruedas. Ya viene preparado para poderse desplazar en la nieve, digamos en el norte del continente, donde hay hielo, donde hay lluvia. Todas esas cosas. Es un auto supremamente lindo. Y seguirá siendo el jefe toda la vida. Eso no hay nada que hacerle. Aquí lo vemos 4MATIC. S580, un modelo muy particular. Aquí en la parte delantera tiene los radares y los sensores. Aparte, claro, está una cámara. Y aquí está el motor. Parece ser muy grande. Como si fuera un gran V8, pero no lo es. Es un 4 litros, pero aún así genera 496 caballos de fuerza. Aquí tiene su intercooler. Enfríe el aire. Para los turbos. Tiene dos turbos. Aquí tiene una entrada y aquí la otra. Las entradas de aire. Con lo cual absorbe y convierte en potencia. Es un auto muy adelantado este. Y aparte de eso, pues está acoplado a una transmisión automática de nueve velocidades. Por ejemplo, como salen las manijas. Ya no hay que hacerle mucho. Unas líneas azules muy preciosas. Un timón deportivo. Fuera de serie. Este es un carro de lujo total. Todas las pantallas digitales. Como podemos ver acá. Y aquí una gran pantalla. LED. Los terminados en su interior son lo que llaman piano. Piano es que brilla como los pianos de antes. Piano es que es un piano black. Lindo. Doble techo solar. Los asientos, vean ustedes, aquí. Aquí su consola central. Todos los controles aquí ya son digitales. No son de despichar así, digamos, switches como en el corriente. Tienen los cambios aquí. Es un carrazo. Vean estas salidas aquí del aire acondicionado. Una belleza. Y aquí se maneja todo. Aquí le pone uno, el teléfono. La navegación. Los asientos. Tiene hasta, para aromatizar el vehículo. Aplicaciones. Si quieres saber cómo está el clima. O conexión directa al internet. Más aplicaciones. La música, la cosa. Un carrazo ese. Y estos autos de alta gama, pues vienen muy bien equipados en la parte trasera. Hasta los asientos son reclinables. Trae aquí sus audífonos para ver su película favorita. Vean estos asientos aquí, la comodidad total. Es más, trae una tableta aquí en el centro. También, para operar todo lo que puede operar el chofer en la parte delantera. Tiene las cortinas aquí de privacidad. Y miren las lindas almohaditas que trae. Aparte de los descansabrazos, descansacabezas, tiene estas lindas almohadas que le sirven para descansar en el viaje más cercano. Todos los controles aquí también. Lindos terminados. Vean los asientos, la belleza. Las luces se pueden cambiar, claro está. Es un auto de lujo totalmente. Como siempre amigos, Automundo les trae las últimas noticias. Hasta pronto.